La iniciativa de Hogares Conectados me parece muy buena debido a que nos ayuda a estar conectados, unidos, por decirlo así, con un solo clic. Ya que es a bajo costo, es muy eficiente y me ayuda en mi proceso educativo por medio de la plataforma Teams. A través de Hogares Conectados del Ministerio de las TIT se nos ha hecho mucho más fácil el emprendimiento debido a que es una buena señal, es estable y tiene un costo muy económico que puede ser asequible para cualquier extracto uno y dos. El emprendimiento de Hogares Conectados empezó por la necesidad de ayudar a mi mamá, por tener otra entrada económica para la casa, por comenzar algo propio, un proyecto para mí. Las ventas online en este periodo de COVID, esta pandemia, nos ha servido porque se han realizado los pedidos de muchas de una forma más ágil y efectiva. Las plataformas digitales nos han beneficiado porque hacen más efectivas las ventas, ya que nos encuentran en Instagram, Facebook y WhatsApp. Pueden ir a recoger si quieren. Invito a la población Guajira a que se vincule a este programa, Hogares Conectados, que nos ofrece el Ministerio de las TIT, puesto que nos sirve a toda la población para estar conectado a desarrollar nuestros quehaceres diarios. Quiero invitar a toda la juventud a que le dé un sí a los programas del gobierno para que se arriesguen y tomen la iniciativa de hacer su propio negocio digital. Desde Riguacha, la Guajira, estamos conectados con la tecnología.